Con perifoneo en diversos sectores de la ciudad, la Dirección de Protección Civil y Bomberos llama a la población a concientizarse, mantenerse en sus casas y salir solo si es necesario debido al alto índice de contagios de COVID-19. Omar Enrique Sánchez, titular de la dependencia, indicó que el exhorto lo harán de forma diaria con apoyo de cinco unidades operativas. Señaló que en caso de que requieran salir, lo primero es portar el cubrebocas, además si el lugar al que van cuenta con tapetes sanitizantes usarlos, permitir la toma de temperatura y aplicar el gel antibacterial. Agregó que esta campaña es con la intención de que los ciudadanos se protejan ellos mismos, así como a su familia y a los demás ciudadanos que vivimos aquí, ya que es la única manera en que todos podemos colaborar para detener el avance del COVID-19 que está teniendo un repunte muy peligroso en Nuevo Laredo.